Mierda Hola, muy buenas Las cuchillas que han puesto en la valla de Melilla son todo un símbolo Un símbolo macabro y cruel de la doble moral que tenemos en esta parte del mundo La que llamamos civilizada, entre comillas, y suerte que hemos nacido aquí Porque imaginemos por un momento que nuestras madres nos hubieran parido en África Esa África que está dominada por dictadores en la mayoría de los casos pagados de sí mismos Y pagados por nosotros mismos en cuanto a dinero se refiere, ellos se pagan en el ego ¿Cómo estará África para que sus hijos huyan de allí dejándose la vida muchas veces en las fronteras, en el mar En esas vallas llenas de cuchillas que nosotros los ricos, los bondadosos, los buenos, les ponemos Unas vallas, por cierto, unas cuchillas que ya se quitaron en el año 2007 Única y exclusivamente por humanidad, por un sentido de humanidad Pero claro, por aquel entonces todavía éramos ricos Y los ricos se sabe que pueden ser mucho más bondadosos y caritativos con las sobras Ahora ya no tenemos y entonces ya los derechos humanos, la humanidad, ya pasa a un segundo plano Es muy lamentable Hay que recordar que ahora los españoles, igual que los griegos, o los irlandeses, o los portugueses, o los italianos Por esa movilidad exterior de la que nos habla nuestro gobierno Es decir, por la puta emigración forzosa Nos tenemos que ver en otros países buscándonos la vida Claro que a nosotros no nos ponen vallas con cuchillas lacerantes Al menos de las que nos hacen sangrar por la piel Porque nos ponen otras cuchillas que nos hacen sangrar Pero una sangre menos aparatosa porque no se ve Bueno, el caso es que no me apetece hoy hacer ningún sketch Creo que la noticia que he buscado para comentar no tiene ninguna gracia Y por tanto no me veo con ganas ni con fuerzas de hacer una broma Porque el humor tiene que tener también sus propios límites Me gustaría despedirme con una reflexión en forma de poema Un poema de Miguel de Unamuno Y lo voy a leer para no olvidarme de ningún verso Es un trocito el poema, no el poema entero Porque es que el tema que he buscado hoy me da bastante asco Entonces, claro, una cosa que te da asco Pues es difícil que te provoque las ganas de hacer algo humorístico Bueno, dice así Nunca separes tu dolor del común dolor humano Busca el íntimo aquel en que radica La hermandad que te liga con tu hermano El que agranda la mente y no la achica Solitario y carnal es siempre vano Solo el dolor común nos santifica La hermandad que te da asco